Y así, no cabe duda que los electrones se comportan como ondas y partículas. ¿Cómo es posible que sepamos que los electrones existen si jamás los hemos visto? Sabemos eso porque vemos cómo los electrones interactúan con el campo. Hubo muchas discusiones al principio, pero ahora hay teorías que lo respaldan. Sí, pero esas son solo teorías. ¿Qué crees tú que es una teoría? Ah, pues ha de ser algo así como una corazonada sin evidencia que la respalde. No exactamente. Una teoría es un sistema de declaraciones que no son útiles no solo para explicar o predecir aspectos de la realidad, sino también para hacer predicciones futuras. A ver, ¿me estás diciendo entonces que una teoría es como una ley de la naturaleza o algo así? La teoría de la gravitación explica por qué se caen las manzanas de los árboles, por qué los astronautas flotan en el espacio. De igual manera, la teoría de la evolución explica por qué existieron y existen tantos animales y plantas sobre la Tierra. Ah, pero las leyes sí son 100% correctas, ¿no? Una ley es una descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática. Una ley nos dice cómo ocurre algo. ¿Ah, sí? Esta ecuación matemática nos indica cómo se mueven los cuerpos en el espacio. ¿Pero esa ley aplica para todo? Algunas tienen sus limitaciones. La ley de la gravitación de Newton, por ejemplo, no funciona cuando nos encontramos con cuerpos extremadamente masivos. Ahí es mejor utilizar una descripción a través de la relatividad general. Entonces, ¿me estás diciendo que la ley de gravitación de Newton estaba incorrecta? No es incorrecta. Gracias a ella tuvimos una muy buena precisión de las órbitas de nuestro sistema solar, exceptuando Mercurio, que se encuentra demasiado cerca del Sol. Se sigue utilizando ampliamente porque nos permite predecir con extraordinaria precisión el movimiento de los cuerpos en nuestro sistema. Se sigue usando cotidianamente debido a su mayor simplicidad frente a la relatividad general. Ok, entonces solo que tiene un margen de validez poco amplio. Muy bien. Entonces, para resumir, una teoría es una explicación... Es una explicación bien documentada con hechos y evidencias del mundo natural que puede incorporar leyes, hechos e hipótesis. Ok. ¿Y una ley es una descripción? Una descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática.